hola amiguito de youtube es un nuevo video de su querido sony crack ahora vamos a jugar un juego que no se encontraba para android para móviles es un juego que solo se encontraba en computadoras y en cds para tv para playstation pero esta vez este juego va a estar para android esta vez los voy a mostrar jugándolo con que contiene esta vez y en el próximo capítulo en el próximo digo en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo descargar para que ustedes lo jueguen es un juego de un de un creepypasta de un creepypasta es un creepy que todos se conocen es un erizo azul con sangre de todos sus manos boca en su antes ya conocen que quién es es sony punto exe su fondo no es de ley no es la imagen de sony es un ring es esto sony punto exe para android en este les voy a mostrar que contiene para que ustedes jueguen y en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo jugarlo ahora entremos al juego demoniaco ahora vamos a entrar sony te apresente sony te apresente ah 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 ya ves en este juego lo que sepa para ver este juego contiene cosas demoniacas comenzamos con como siempre con que siempre tiene que caminar por acá esto es que lo controlo para que sepa que tiene que caminar como siempre en green hills y de pronto encuentran animales muertos asesinados por quien por un ser que contiene algo de muñeco sigue caminando sigue caminando y no sabe que vamos a encontrar encontramos a su mejor amigo a sonic se acerca se acerca se acerca poco a poco y taran y después habla después nos lleva a a green hills ahí el chorrito tiene que correr correr antes que el erizo nos atrape pero es imposible corre como siempre nos tiene que atrapar es el inframundo y green hills si tienen angalles para descargar este juego lo descargan en el próximo capitulo después acaba ahora yo no les voy a mostrar más en este juego sonic.exe ustedes sabrán lo que va a pasar con knuckles y jackman y después nos voy a seguir trayendo aplicaciones con otros personajes pero con sonic.exe después de otros juegos ahora ya saben qué va a pasar en los siguientes en los siguientes personajes sólo ustedes lo van a saber en el próximo vídeo que les voy a mostrar cómo descargarlo pero esta vez ya nos despedimos pobre knuckles va a sufrir mucho por su amiguito pero ustedes sabrán lo que va a suceder más ya saben sonic.exe el creepypasta más terrorífico que los demás creepypastas ustedes ya sabrán qué va a suceder en los próximos capítulos y hasta la próxima y no se olviden de poner su manita arriba y que se suscriban y que activen la campanita las notificaciones para que no pierdan ningún vídeo que suba y hasta la próxima que sonic.exe no les atrapen y muy pronto haremos vídeos con nuestro amigo Sonic hasta la próxima chao hasta la próxima y y y y ahhh 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 ahhh